Una entrevista que recoge una experiencia de vida súper interesante de un dominicano que es montañista élite. Les cuento que ha escalado las cinco montañas más grandes del mundo. Iván Gómez está acá con nosotros, es coronel del ejército, administrador de empresa y ambientalista. Iván, el Everest fue quizás la hazaña a nivel local que más se recogió en los medios. Si no me equivoco, incluso le hicieron hasta un documental a ustedes sobre ese tema. También pasaron unas cuantas vicisitudes que República Dominicana en su momento siguió a través de los distintos diarios. Cuando tú estás en una montaña como el Everest, psicológicamente hablando, ¿cuál es el mindset, la estructura mental que te lleva a persistir hasta llegar a la cima? Todo empieza con un sueño y si tú realmente quieres materializar ese sueño y hacerlo realidad, nada te lo va a impedir. Obviamente, debes hacer la tarea. El sueño del Everest empezó cuando yo tenía 13 años. Estudié en el Colegio Loyola. Allá era famosa la excursión al Pico Duarte, el primero de enero de cada año. Mi padre me acompañó finalmente al Pico Duarte, porque no quería que yo fuera solo. Y llegando al Pico Duarte, al llegar a la cima, ver la montaña desaparecer bajo tus pies, esa travesía, la naturaleza, estar más cerca del cielo, de papá Dios, me enamoré de la montaña. Me enamoré del montañismo y bajando del Pico Duarte, empecé a soñar con el Everest, un sueño utópico de muchacho, algo que parecía imposible, pero 20 años después se hizo una realidad. Llegaste al Everest en compañía de Federico Jovine y Karim Mella. ¿Qué vicisitudes enfrentaron ustedes como equipo tratando de llegar a la cima del Everest? Todo empezó un año antes, porque armar el proyecto no es fácil, es un proyecto sumamente costoso. Tienes que buscar patrocinadores, porque esto lo hacemos sin fines de lucro, lo hacemos por una pasión. Generalmente tienes que poner dinero de tus ahorros, de tu bolsillo, para tratar de recuperarlo después con los patrocinios. El entrenamiento, la condición física, conseguir un cupo allá en Nepal, porque los cupos son muy limitados. Pagar un permiso al gobierno de Nepal, conseguir los equipos, es un trabajo titánico. Y nosotros nos tomó casi dos años, desde el primer momento, que vimos la oportunidad que podíamos intentar llevar nuestra bandera por primera vez a la cima del monte Everest. Realmente fue la primera expedición caribeña y dominicana hacia la cima del Everest, hasta que se hizo realidad en el 21 de mayo del 2011, cuando nuestra bandera, nuestra tricolor, llegó por primera vez a la cima del mundo. Háblame de la familia. Cuando tú le comunicas a tus seres queridos que tu próxima meta es conquistar la cima del Everest, ¿cuál es la reacción? Todo el mundo llorando. ¿Llorando de alegría? De miedo, de tristeza, de pánico. Bueno, mi padre no. Mi padre lloró en el aeropuerto cuando me despidió. Pero todo el mundo, mi esposa en ese momento, mi madre, mi hijo estaba muy pequeñito, Axel tiene ocho meses, los amigos, tú eres loco, no inventes. Mucha gente te tilda de irresponsable, acaba de tener un hijo, te vas a morir para allá, ¿para qué sacrificar tanto? Es un reto, es un reto, y las personas lo ven como un reto físico, pero yo entiendo que emocionalmente quizás es más fuerte. Dices, ¿pero qué es lo que te hace más fuerte? Vamos a ver. ¿O qué es lo que lo hace más fuerte? Es una combinación. Primero el entrenamiento. El entrenamiento, si lo vas a tomar en serio, tienes que rodearte de profesionales. Por ejemplo, yo tenía cardiólogo, neumólogo, nutricionista, entrenador personal, psicólogo, mercadólogo, porque tuvimos que armar un proyecto. Pero, ok, ¿cómo entra el mercadólogo en todo esto? ¿Cómo de un cardiólogo tú pasas a un mercadólogo? ¿Por qué? Porque tienes que conseguir el patrocinio. Esta expedición costó como 400 mil dólares. Y para tú venderle eso a una empresa que te patrocine, tienes que ofrecerle un producto. Entonces los mercadólogos crearon el proyecto Excelsior Mission Aleveres. Y eso conllevaba el documental, el docufilm, o la película, que produjo Tabaré Blanchard, Evan Herrera, un documental de televisión de 7 episodios que produjo Giancarlo Veragoico, una línea gráfica, entrevistas, transmisiones desde allá, porque tú tienes que ofrecerle algo a los patrocinadores. Ellos quieren capitalizar su marca. Entonces ahí es que entra la parte mercadológica y también en relaciones públicas. También tuvimos que buscar una empresa de relaciones públicas. Pero toda esa gente lo hizo de manera altruista. Eso fue lo lindo. O sea, fue un proyecto marca país. Todas esas personas lo hicieron sin cobrar, sin ganar dinero, apoyando el proyecto. Mencionaste el tema de transmitir desde allá. Tú tenías comunicación con tus familiares mientras estabas en el proceso de llegar a la cima. Uno de los patrocinadores fue Claro. Entonces, con Claro hicimos unas conexiones y se armó todo un salón, como un puesto de comando, el día que íbamos a hacer la cima, allá en Claro. Nosotros teníamos dos dispositivos. Teníamos un dispositivo Garmin, satelital, que automáticamente va marcando tu posición. Y teníamos un teléfono satelital. Entonces, para comunicarnos con voz, teníamos que esperar que el satélite pasara por encima nuestro. La llamada duraba 6-7 minutos y así podíamos hacer una llamada o comunicarnos. El dispositivo Garmin transmitía constantemente y para ya, si había que mandar imágenes o fotos o videos, con internet, había que llegar al campamento base y ahí entonces usar internet satelital. ¿Pero ustedes podían comunicarse con sus familiares una vez por día? No. Una vez cada dos o tres días. Cuando estábamos en alta montaña. Es un tema de que tu familia perdía contacto contigo durante varios días. Sí, y eso son de las partes más difíciles. De hecho, Tayce Herrera, que ahora se ha convertido en la primera mujer dominicana, ya la tecnología está más avanzada y ella tuvo más acceso a comunicación. En ese entonces, yo duraba 3-4 días sin saber de mi familia y ellos sin saber de mí. Y eso es muy angustiante. En ese proceso de tú estar escalando previo a, ¿te tocó interactuar con alguna persona que ya haya vivido la experiencia y te dijiste, mira, esto es así, te vas a encontrar con esto o fue un asunto en el cual ustedes fueron de lo teórico al terreno? No, tienes que rodearte de un equipo en la montaña. Entonces, nosotros contratamos una compañía americana de Seattle, International Mountain Guides, que te provee toda la logística, porque uno ir solo así es casi imposible. Eramos 25 escaladores de diferentes partes del mundo, 3 dominicanos, y para nosotros había casi 100 personas trabajando. Entonces, ellos... ¿100 personas para ustedes 3? A los 25. Ah, ok, ok, ok. Cherpas, cocineros... ¿Cocineros? Bueno, cocineros de montaña. Ok, ok, pregunta ociosa, que la curiosidad no me impide dejar de hacer. O sea, ¿le servían comida caliente? En el campamento base solamente. Ok, ¿cómo te explico? Para que tengamos el contexto. Volamos de aquí a Madrid. De Madrid a Qatar. De Qatar a Kathmandú, que es la capital de Nepal. Ahí duramos unos cuantos días preparándonos y tomamos un avioncito hasta Lucla, que es el aeropuerto más peligroso del mundo. Y desde Lucla, 3.500 metros, caminamos 15 días en los Himalayas hasta llegar al campamento base, que iba a ser como nuestra casa, a 5.000 metros. Entonces, el campamento base es como un pequeño pueblecito en medio de los Himalayas, de tiendas de campaña, obviamente, tiendas de campaña y todo de montañismo. Entonces, a una de esas tiendas, la compañía de nosotros tenía una pequeña cocina. Ahí, mientras estábamos en el campamento base, teníamos comida más o menos caliente. Pero del campamento base, la cima de Léveres, hay cuatro campamentos adicionales, después del combo Eiffel. Y ahí sí, tú no comes nada caliente. De hecho, yo perdí 28 libras de masa muscular. ¿Con cuántas libras te fuiste de República Dominicana? Me fui con 213 y regresé como con 280. ¿Cuándo perdiste que ganaste? 180. Bueno, 180, eso más o menos es lo que pesó yo, pero tú eres una persona alta. Así que en el caso tuyo era un asunto. O sea, imagino que tu familia cuando te vio se asustó. Uf, así, flaco. El informe me quedaba grande, todo. Pero lo habíamos, ya lo estábamos esperando porque mis entrenadores y mis trainers me pusieron a ganar libra y a ganar músculo porque sabíamos que íbamos a perder mucha masa muscular. Lo que pasa es que no sabíamos que iba a ser tanto. Ahora, dime una cosa. En medio de todo eso que me has contado, ¿no se llegó a dar internamente un punto de quiebre en el cual sentiste el deseo de abandonar todo y volver? Por supuesto. En varias ocasiones. Una avalancha. ¿Una avalancha? Sí, nos cayó una avalancha. Cuéntame de eso. Bueno, pasa muchas cosas porque la montaña no se sube de un golpe. Duramos 45 días subiendo y bajando la montaña. Ese proceso se llama aclimatación. ¿Para qué? Para que tu cuerpo produzca más glóbulos rojos y con esa cantidad en exceso de glóbulos rojos puedes absorber los bajos niveles de oxígeno que tienes ya a 8,800 metros porque la molécula de aire se separa, el oxígeno es más fino. Entonces, tú tienes que subir campamento 1, bajas al base camp. Subes al 2, duermes en el 2, bajas. Subes al 3, duermes en el 3, bajas hasta el base camp. Duras 2 o 3 días descansando y así te pasa 3 o 4 semanas. Entonces, en ese proceso pasa muchísimas cosas. Te caen avalanchas. Tú tienes que cruzar por unos crevaces que son unas grietas impresionantes que no ves el fondo. Te encuentras con cadáveres de personas que en ese proceso han fallecido. O sea, y tú te encontraste con cadáveres. Sí, yo me encontré con un japonés el día de la cima, que había muerto el día anterior. Todavía estaba agarrando la soga. Yo tuve que quitarle la mano para poder engancharme. Y un compañero nuestro murió. Rick, éramos 25 en mi grupo. Llegamos 16 a la cima. Los otros se devolvieron. Y Rick, un norteamericano, falleció en la pared del Lodze. Y quizás, en cuanto a tu pregunta, quizás ese fue el momento más difícil para mí en que yo consideré abandonar la expedición. Porque me cuestioné. Vale la pena. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Yo estoy aquí en la montaña. Mi familia. Mis padres. Y fueron 24 horas lidiando con esa situación. Pero si uno de ustedes decide devolverse, ¿cuál es la logística para retornarlo? Depende. Si estás en el campamento base, haces senderismo. Si estás en el campamento de altura, tienes que bajar con un Sherpa, que son como tus guías de montaña. Si tienes un accidente en la alta montaña y no te pueden bajar, mueres ahí y te dejan allá. Hay más de 200 cuerpos en la montaña. El protocolo. ¿Te informan eso antes de subir? Mira, esto es así, pero si te pasa esto, nos vemos obligados a dejarte. A tu suerte y bye bye. Mira, eso es una muy buena pregunta. Seis meses antes del Ministerio de Turismo de Nepal, te envían un formulario por FedEx, un reguero de hojas, que tú tienes que firmar y devolvérselas. Y cuando yo empiezo a leer las hojas, te explican todo. Tú puedes morir, te puedes amputar las extremidades, te puedes quedar ciego, te puedes cortar la pierna, te puedes quedar sin mano. Y no solamente tú tienes que firmarlo, tienes que firmarlo tu esposa también. Entonces, ya tú te imaginas, mi esposa dando gritos, firmando ese documento. O sea que sí, tú estás consciente de a qué vas. Wow, bro. ¿En qué contexto tú puedes quedar ciego? Bueno, un compañero nuestro, un australiano, mientras nosotros estábamos descansando en el campamento base, ellos estaban haciendo cima, porque uno siempre espera la ventana. Entonces, dividen los grupos, cinco, seis, siete, y a ellos les tocó ese día hacer cima. Las condiciones cambiaron radicalmente, se les metía una tormenta, y me cuenta él, que se le empañaban los goggles, y no veía, entonces él se lo levantaba, para poder ver el camino, se lo ponía ese, y en ese proceso, se le congelan las córneas. Queda ciego, ahí se activa, una operación de rescate, se aborta la misión, logramos bajarlo, y cuando ya llega el grupo, O sea, se le coge las córneas y las pierde. No, él recuperó la vista, duró como un meipico. Asustado, duró un me asustado. Sí, pero, cuando le quitamos las botas, y los guantes, tenía varios dedos ya negros, como te comentaba ahorita, que eso se llama frostbites, cuando se te congelan las extremidades. Entonces, hubo que pedir un helicóptero, bajar al campamento 2, el helicóptero solamente llega al campamento 2, que son 6 mil metros de altura, no pueden volar más alto, lo montamos en el helicóptero, y él se lo lleva para un hospital en Kathmandú, y después no enteraron, que le amputaron tres dedos, y como al mes, se recuperó la vista. Oye, déjame hacer un paréntesis aquí, para decirte brevemente, qué opinas de esto. O sea, a mí, ok, yo admiro tu valor, pero, me parece una insensatez, no hay forma en la cual uno se someta a ese tipo de situación, en donde tú pones en riesgo facultades tan vitales para el ser humano, como es la visión, porque, si tú me dices a mí, bueno, mira, tú puedes perder dos dedos, uno puede decir incluso, bueno, que son dos dedos, pero, una pierna, o un brazo, no, déjalo los dedos, ya no me ponga la pierna, pero la visión, o sea, eso no, o sea, yo aborto ahí mismo. es el precio de la cima, como digo yo, obviamente, tú vas preparado para que eso no te pase, y llevas buen equipo, y haces la tarea, pero, a veces pasan cosas que tú no controlas. Hay una, hay una película muy famosa, que se llama Everest, así mismo, que es de una historia real, de una tragedia que sucedió en el 96, cuando dos grupos, cometieron muchísimos errores, compitiendo, por llegar primero a la cima, murieron 11, y uno de ellos, perdió la nariz, las orejas, las dos manos, porque, lo dieron por muerto, amaneció en la montaña, al otro día, lo encontraron vivo, pero ya, él quedó boca abajo, boca abajo, y hubo que amputar la nariz, la mejilla, bueno, las dos manos, un desastre. Ahora, vamos a ver, me dijiste que, escalaste el Everest, nos centramos ahí, pero, tú has escalado, las cinco montañas, más, más altas del mundo, fue el Everest, la más arriesgada, o, en las otras, teníamos también, situaciones, delicadas? Esa pregunta, siempre me la das, son diferentes, la primera, fue el Kilimanjaro, en África, que es la, la más alta del continente, es un volcán, que está en medio, de una sabana, es una montaña, relativamente fácil, hasta que tú llegas, ya al último día, del ascenso, ese día, es bien duro, bien frío, pero, se hacen dos o tres semanas, después, escalamos, en la Concagua, que es la más alta, de toda América, en Argentina, en la cordillera, de los Andes, ya son 7000 metros, es más complicada, ya hay, muerto gente, tú empiezas a lidiar, con nieve, y glaciares, y temperaturas extremas, son tres semanas, todavía es manejable, después, escalamos, el Elbrus, en Rusia, que es la más alta, de Europa, mucha gente piensa, en el Mont Blanc, es una montaña, que se ve fácil, pero es traicionera, son dos cimas, la logística, es complicadísima, llegar allá, pero no es tan extrema, el Elbrus, son dos meses, obviamente, es la más mortífera, la más costosa, arriesgas, todo, por la altura, estamos hablando de, 8000, 8800, o 9 kilómetros, 29000 pies, o sea, la altura de los aviones, cuando se estabilizan, de los aviones comerciales, entonces, definitivamente, el Elbrus, fue la más larga, y la más peligrosa, pero después de eso, yo escalé, Carstens, en Papua Nueva Guinea, que es la más alta de Oceanía, para completar los 5 continentes, y esa montaña, no fue tan larga, pero para mí, fue muy difícil, porque, la pirámide, Carstens, que es puro rock climbing, está en medio de la selva, entonces, tienes que primero, durar 7 días, atravesando la selva, lidiando con, con lodo, con sanguijuela, con lluvia, con calor, con moquito, con serpiente, con muchísimas fuñendas, hasta que llegas a la pirámide, a la roca, a la montaña, cambias de equipo, entonces, te pones equipo de escalada, equipo de frío, y haces el ascenso, desciendes, y después, tienes que salir, otra vez de la selva, entonces, Carstens, para mí, fue muy difícil, eso es en Oceanía, en Oceanía, en Papua Nueva Guinea, pero, no fue tan peligrosa, como el Everest, entonces, cada uno es diferente, ok, te queda algo, que escalar, en el futuro inmediato, o, ya, ya das por, culminado, tu periplo personal, de hecho, a Oceanía, el proyecto, le pusimos, Oceanía, el final de la travesía, porque, ya yo entendía, que, después de 10 años, escalando, sacrificando, recursos, tiempo de tu familia, tiempo social, tiempo de tus hijos, ya como que, quería hacer una pausa, del montañismo, a nivel profesional, y ya yo había, hecho otras expediciones, estuve en la selva de Borneo, en el Eco Challenge, estuve en el, en el desierto de Utah, estuve en el Coast to Coast, en la Florida, también escalamos, los buches, en los Himalayas, entonces, ya como que, sentía que, tenía que hacer una pausa, pero sí, hay montañas, que todavía, me gustaría escalar, pero no, no que, no que demanden, tanto, no que demanden, meses, ni tantos recursos, ni tantas, ni tantos sacrificios, el Iván Gómez, ya tengo dos, dos hijos, tengo a Axel, que tiene 13 años, tengo a Lucía, de 10, tu familia sufre mucho, me cuenta papi, que cuando yo estaba en el Ebre, mami, él se levantaba a las 2 de la mañana, no la veía en la cama, y era porque ella estaba hincada, rezando el rosario, por mí, entonces, tú seguir haciendo eso, por una satisfacción personal, es como, un sentido egoísta. el Iván Gómez, antes de todo este proceso, y el Iván Gómez, que queda, de qué manera, esto, contribuyó, en términos humanos, a ti, algo que tú quieras, por ejemplo, comunicarle a tus hijos, que tú hayas aprendido, fruto de ese proceso, que no hay nada imposible, en la vida, siempre que lo intentes, compasión, perseverancia, sacrificio, y fe en ti, y lo digo mucho, en mis conferencias motivacionales, que es quizá, la montaña, que escalo hoy en día, llevando el mensaje, del que los dominicanos, si podemos, de que, hay que tener paciencia, si tienes paciencia, vas a conseguir las cosas, con ese sacrificio, y apegado a los principios, y valores morales, que nos enseñaron, nuestros padres de la patria, porque lamentablemente, hoy en día, los jóvenes, siguen muchos falsos ídolos, y lo quieren, como le digo yo, la generación del aguacate, lo quieren todo ahora, aquí y rápido, pero que tienes que ver el aguacate, con ese sentido de inmediatez, cuando tu vas, cuando tu vas al supermercado, tu quieres un aguacate, para hoy mismo, entonces los jóvenes, lo quieren todo para hoy, quieren el éxito, para hoy, quieren el éxito, para hoy, no quieren estudiar, no quieren esperar, no quieren sacrificarse, y, y las grandes cosas, en la vida, requieren tiempo, requieren sacrificio, requieren paciencia, y, esa es quizá, el más, el más, el más grande, aprendizaje de la montaña, si tú subestimas la montaña, si no la respetas, si quieres escalarla rápido, la montaña, te va a cobrar el precio. ¿Sientes que República Dominicana, eh, honró, eh, el, ese esfuerzo, que, que hicieron ustedes, eh, cuando llegaron del Everest? Sí, definitivamente, definitivamente, tuvimos, todo, toda la República Dominicana, eh, atenta a nosotros, enviándonos, buenas vibras, rezando, muchos apoyos, muchos mensajes, esa, esos dos días, fueron, en expectativa, se paralizó, todo el mundo, ya hace mucho, hace 10 años, pero sí, recibimos muchísimo apoyo, eh, tenemos una exposición permanente, en el Centro León, el documental, la película, dicen que es de las mejores producciones, se refiere al documental, sí, se llama DocuFilm, porque, eh, Tabaré Blanchard, que fue el productor, Iván Herrera, hicieron algo chulísimo, que fue, eh, nosotros, llevábamos cámaras GoPro, y ellos también, iban a ir funcionando, hasta el momento base, y después, post edición, ellos, hicieron la parte, eh, que no es verídica, que tres niños de Nisao, surfistas, se inspiraron a escalar el Pico Duarte, porque nosotros estábamos escalando el Éverest, entonces, se hace ese paralelismo, y es chulísimo, porque se van combinando, a esos tres chicos, escalando el Pico Duarte, y nosotros escalando el Éverest, entonces, la parte del Éverest es real, pero la otra es ficción, y quedó un, un, un docufilm, una película espectacular, que se llama La Montaña. ¿Qué experiencia personal, tú puedes, equiparar un poco, a, todo ese proceso, de estar escalando una montaña, de esta magnitud? Que muchas veces, uno piensa, que hay grandes problemas, en la vida, que te está pasando lo peor, que, que hay situaciones, que tú no puedes controlar, pero cuando tú estás, en una montaña, como el Éverest, donde tu única preocupación, es, poder respirar, no congelarte, y no morir, tú te das cuenta, que todo lo otro, en la vida, es pasajero, y es insignificante. O sea, estamos hablando, de que hay un proceso, de una enseñanza espiritual, que te queda, inmediatamente, después de todo esto. Claro, definitivamente, uno ve, uno ve las cosas, desde otra perspectiva, y, grandes problemas, que tú, pensabas, antes, de una experiencia, como esa, ya tú, tú los ves, los minimizas, o sea, son importantes, esos problemas, pero se pueden resolver, entonces, eso te da, una fortaleza, espiritual, y emocional, impresionante, y es lo que yo trato, siempre de, de exponer, y de expresar, y de enviar, en mis conferencias, ese mensaje, todos tenemos, una montaña, que escalar, se llama así, todos tenemos, una montaña, que escalar, y no necesariamente, son montañas literales, este programa tuyo, por ejemplo, es un éxito, tú has llegado, a la cima de tu Eberes, este es tu Eberes, y vendrán otros proyectos, tuyos también, y yo tengo mis proyectos, ahora mismo, que son, mis Eberes son mis hijos, el medio ambiente, tengo una fundación, porque el medio ambiente, está en peligro, protegiendo el medio ambiente, nuestra patria, nuestra soberanía, como oficial del ejército, esa es otra montaña, que tengo, entonces, así tú te vas, creando propias montañas, y simplemente, te esfuerzas, por escalar. Bueno, en la parte final, hablaste de nuestra soberanía, recientemente, el catedrático, diplomático, Iván Gatón, ha dicho, de forma categórica, que la población de República Dominicana, será desplazada, por la del vecino país, una declaración, apocalíptica, que, que se ha recogido, en varios medios, tú, te has detenido, a pensar, en esa vertiente, de una problemática, demográfica, que acorrale, a la dominicanidad, o te toma, por sorpresa, escuchar, a un intelectual, decir, la población dominicana, será desplazada, por la población, del vecino país, nuestro país, es, es un país, impresionante, lleno de gente, buena, patriótica, nuestras fuerzas armadas, son sólidas, están muy bien, capacitadas, muy bien, equipadas, nosotros llevamos, la dominicanidad, en la sangre, el patriotismo, en la sangre, entonces, así como, nuestros padres, de la patria, lucharon por, tener la independencia, todos los dominicanos, haremos lo mismo, o sea, entiendo que es algo, que no pasará nunca, bueno, ojalá así sea, gracias a Iván, Gómez, por estar acá, en Impolíticamente Correcto, pues, compartiendo su testimonio, de vida, escalando, no solamente Everest, sino, las, en total, cinco montañas, más altas, de todo el mundo, Iván, yo te sugeriría, que, que si tú, escuchas una vocecita, por ahí, diciéndote, ahora escala, esta, 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 que la silencia, porque, creo que, que ya está bueno, ahora lo que, déjame invítate al Pico Duarte, aunque sea, vamos a Pico Duarte, no sé, te, lo voy a, lo voy a, lo voy a pensar, bueno, señores, gracias por llegar, hasta la parte final, de esta conversación, en pie, para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores, y empresas, medianas, y pequeñas, que quieren tener su contenido de calidad, circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios, en Resorte Media, hemos habilitado, una unidad audiovisual, especializada, en la producción, de contenido, corporativo, empresarial, y para todo, aquel, emprendedor, que quiera, acogerse, aquello, de que, dice, que una imagen, vale más, que mil palabras, en efecto, podrás tener, las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio, más competitivo, del mercado, para dar a conocer, tu servicio, a todos, acá en República Dominicana, e incluso, si tu empresa, capta clientes, en el extranjero, también podrás contar, con eso, contáctanos, escríbenos, al 829-741-3661, para que, arranques desde ya, a colgar, contenido, en tus redes sociales, con la mejor calidad, audiovisual posible, la que Resorte Media, pone a tu disposición, con el presupuesto, más, accesible, del mercado.